Estamos muy felices de contarte que hemos llegado a nada más y nada menos que la capital del ecoturismo en Brasil. Nos encontramos en Bonito, un lugar que es una ciudad próspera, que está muy identificada con lo que es el turismo ecológico, con la biodiversidad que podés encontrar a los alrededores de esta ciudad. Y con nosotros vas a estar empezando las aventuras a descubrir las maravillas naturales que rodean a Bonito. Dormimos a tan solo unos 300 metros desde, vamos a decir, el cruce oficial, de alguna manera, la ruta oficial que nos trajo hasta Brasil, desde Paraguay. Estamos enfrente a orillas del parque estadual de la ciudad de Punta Porá. Este es aquí el punto Ioverlander, tenemos por allá lo que es un camión colombiano, por allá otros vecinos argentinos. Y la Ducato ya en marcha, hay mucho viento, por eso mi pelo. Vamos, Etoni, dale, 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 arriba. Y nos vamos. ¿A dónde vamos? Vamos, que tenemos que hacer muchos, muchos kilómetros. Sí, en realidad venimos ahí un poco, sí, atrasados, no hay otra palabra. Bueno, quería explicarlo mejor, pero es eso, estamos atrasados, así que hay que empezar a avanzar. El objetivo de hoy es hacer al menos unos 280 kilómetros, o lo más que se pueda, porque hemos salido tarde. ¿Qué hora es? Es después del mediodía, acabamos de terminar de almorzar, y usamos toda la mañana para trabajar y estar preparando toda la parte laboral. Sí, tal precio en Guaraníes y en GH. Un dólar, un poquito más. En Guaraníes vamos a pagarlo. El litro vale, si uno lo paga en Guaraníes, 1,04 dólares, y si lo pagás en Reales, 1,08. Hay muy, muy poquita diferencia, pero en este caso la tarjeta de crédito permite elegir con qué moneda uno lo puede abonar, para que después hagan las conversiones pertinentes, y nosotros elegimos pagarlo en Guaraníes. 47 litros junto 47. 47, 21 dólares. 47, 21 dólares. 47, 21 dólares. 47, 21 dólares. 49, 2,1 dólares. 42,00 Daredexpress. 50, 2,1 dólares. 50, 4,1 dólares. 49, 53, 3000, 3, Beerahhoya. 50, 2,1 dólares. Música Se va haciendo la tarde y unimos Punta Porá con Jardín, unos 200 y piquitos de kilómetros. La ruta si bien es linda, no presentó nada como para parar, para conocer. Fue como un corredor. Fue como un corredor directo. Y avanzamos. Fue un par de tucanes, bastante naturaleza, pero aún así no nos invitó a frenar, a desviarnos. El día tampoco es como el buf, la gran cosa. Y también tenemos compromisos por estas tierras, así que tenemos que llegar lo antes posible. También un tema de que el día está tan nublado, tan nublado, como para bajar las cortinas y quedarse acá adentro viendo una película, que siendo las 5 y media de la tarde ya decidimos que no vamos a llegar hoy a hacer esos 200, casi 80 kilómetros, sino que hoy acá en Jardín estacionamos, calculamos, trabajamos un poquito y mañana llegamos a la mañana a nuestro destino. A sólo 281 kilómetros luego... ¡Qué bienvenida! A sólo 281 kilómetros luego de haber cruzado la frontera desde Paraguay hacia Brasil y haber hecho bastante ruta brasilera, pasado por pueblitos, hemos llegado a nada más y nada menos que la autoproclamada capital del ecoturismo. ¡Hemos llegado a Bonito! Bonito va a ser la puerta de entrada a las aventuras que tenemos planeadas porque finalmente vuelve la aventura, esa que nos gusta a nosotros, que te gusta a vos. Vuelve a impregnar este canal llamado Rodando por ahí y no encontramos un mejor lugar donde comenzar a sacarnos el polvo de estar tanto tiempo adentro de la camioneta y empezar a meternos en la naturaleza. La mejor época para visitar Bonito es durante la temporada seca, que va generalmente desde mayo hasta agosto. Todo lo que vas a estar viendo y las aventuras que vamos a estar haciendo en Rodando por ahí la vamos a estar haciendo durante agosto de 2024 y no nos podría haber tocado un mejor día para empezar este recorrido. Nuestro recorrido citadino arranca en la plaza principal, una plaza que va a ser muy fácil de reconocer porque tiene esta fuente con dos peces gigantes saltando desde el agua. La verdad que tiene poquitos árboles, me gustaría que estuviera como un poco más repleto, pero igual ya hemos visto acá en una de las esquinas como las ararás o guacamayos rojos en este caso estaban descansando sobre los árboles, así que bueno, ya es como la primer bienvenida que estamos teniendo a esta ciudad. Desde aquí la plaza principal arranca lo que es el centro, un centro cívico que es bastante pequeño, deberá tener como mucho unas nueve, diez cuadras por ahí, pero acá vas a estar encontrando todo. Dónde comer, dónde contratar las excursiones, dónde comprar los recuerdos, dónde comprar mallas, ropa, vamos a verlo. Estas tierras por las que estamos caminando, el donde está instalada la ciudad, originalmente era el territorio de los pueblos originarios, Guaraní y Kaiowa. De esas culturas ya poco se puede ver caminando aquí por la ciudad de Bonito. Y lo que podríamos plantar o estipular como inicio de esta era moderna es a partir de 1869 cuando se crea la fazenda Ricao Bonito. Por eso es que el nombre de la ciudad se transforma en Bonito, precisamente por los orígenes con la hacienda o fazenda, si es que lo estoy diciendo bien. Bonito se destaca por lo que es la biodiversidad. En todas las calles, en todos los rincones que vas a estar disfrutando de este paseo citadino, vas a estar viendo la alusión a los guacamayos, a los felinos, a las aves diferentes, al yacaré. O sea, todos los animales es lo que hace que Bonito sea un punto atractivo para el turismo. Algo que tenés que tener en cuenta para tu viaje a Bonito es que hay muchas regulaciones en lo que tiene que ser la visita a cada uno de los atractivos en base a la biodiversidad, a los atractivos naturales que tiene Bonito. Entonces la mejor forma que encontramos nosotros para organizar nuestras aventuras es a través de una agencia de viajes, en este caso es Bonitour. Vamos a organizar esas aventuras. Ya tenemos todo organizado. Ahora lo que queda es que volvamos a la Ducato y nos fijemos dónde vamos a estar estacionándonos. Porque ¿qué sucede? Estamos viendo qué bonito. Quizás no es un lugar muy amigo del motorhome. No sé, vamos a ver qué lugar encontramos para estar pasando unos días porque se vienen varias aventuras para explorar estos lugares. Son las 6 y media de la mañana. El termómetro marca solamente unos 8 grados. Está muy fresco, pero nada nos va a impedir que salgamos a disfrutar. Salgamos a buscar la aventura. Nos tenemos que mover aproximadamente unos 60 kilómetros lejos desde Bonito para entrar a descubrir el primer gran destino de estas tierras paradisíacas. 6 y media de la mañana está apenas saliendo el sol y nosotros ya tenemos que arrancar. Un frío nos levantamos hoy. Está marcando 8 grados el termómetro. O sea, no me quería levantar de la cama. No quería salir. Se pone como a prueba la voluntad, ¿no? De salir a buscar la primer gran aventura en Bonito. Pero es que tenemos que estar moviéndonos aproximadamente unos 62 kilómetros desde la ciudad. O sea, generalmente Bonito aquí en Brasil se utiliza como un punto de partida hacia las diferentes joyitas naturales que se encuentran alrededor. Y hoy nuestra cita es a 62 kilómetros al norte. Y hoy nuestra cita es a 62 kilómetros al norte. Y hoy nuestra cita es el tercer kilómetro. La registración falta que llene lo que es un formulario también para poner contactos de seguridad y demás, contactos de emergencia. Dentro del paquete que se puede contratar a través de Bonitour, tenemos incluido lo que es una aplicación donde está toda la información, todo el itinerario que vamos a hacer estos días lo tenemos acá, las cosas que hay que traer para cada una de las aventuras y además incluye el seguro, la protección contra accidentes personales, así que me parece buenísimo porque son aventuras las que vamos a estar haciendo, está bueno que ya dentro de todo el paquete aparece ese incluido. Se firma esto, tomamos el cafecito y arranca. 9.45 de la mañana nos llamaron, es nuestro turno, va como por turnos estos, al principio pensé que eran un montón de personas, después nos dividieron en subgrupos. La caminata en total dura unas 5 horas, 5 horas y media, dependiendo, hay unas 9 paradas y en total son unos 4 kilómetros y medio lo que vamos a tener que estar caminando hoy. Vení, Estorio, Estorio, vení acá. Está un poco apretadito. No, no se ve nada. Aquí comienza el sendero, fue bastante raro estar caminando con los vidrios tapados. Tengan en cuenta que todos los lugares que vamos a estar visitando son propiedad privada, es una de las cosas que caracteriza a los vecinos turísticos que hay aquí en Bonito. Creo que es la primera vez que estamos haciendo una trilha acompañados, no a nuestro reino, vamos a ver de qué va. Pessoal, yo voy a mostrar aquí para vocês como que va a ser nuestra logística del paseo, ¿está bien? Nos estamos aquí, Niuro por Rey, aquí en esta parte de la parte de abajo. Este árbol que tenemos aquí detrás es María Barraguda. Y algo muy importante, algo muy loco que hace es que acumula agua. Está completamente adaptada para que durante las épocas donde hay mucha agua disponible, comienza a acumularla en su tronco y se pone así como hinchada. Para luego, en el caso que ven alguna sequía, la María Barraguda va a estar completamente preparada. Entendiste un montón, yo no había entendido ni la mitad de las cosas. Habla muy rápido el guía. Y bueno, el resto del grupo es todo brasilero, hablan en portugués, entonces es como que está un poquito difícil seguirlo, pero ahí, de a poquito. No le había casado nada. Solo serrano y mata, transición entre mata atlántica y serrana. Esto es más 90% serrano, 10% mata atlántica. Estamos llegando a la primer parada de este lugar solamente para sacar fotos. Acá no te podés meter, advirtió el guía. Está bastante bonito, yo me metería. Parece como muy de adaptación o como que ya estaba preparado. Sí, la verdad que es extraordinario. Muy lindo. No sabés qué subir. Cotillo, cotillo. Sí, ya empieza a sorprender lo transparente del agua. Se dice que aquí en Bonito están los ríos más transparentes del mundo. Así que miren lo que es esto. Hay aproximadamente un metro hasta el fondo y se puede ver todo completamente definido. Hemos llegado a la primer parada de baño. Aquí podemos meternos, pero al parecer nadie del grupo está teniendo el coraje necesario. Todavía se siente el fresco de la mañana. Yo ni siquiera me he sacado la campera. Y justo en esta piscina natural que se forma, tenemos bastante sombra. Así que nadie se está viendo tentado. Pero algo importante que les quiero contar sobre esta zona es que en algún momento todo lo que estamos viendo ahora, que es esta parte de transición entre Mata Atlántica y Serranía, en algún momento esto fue nada más y nada menos que fondo de mar. Y como lo sabemos, gracias a estas rocas, que luego de algunos estudios de biólogos, ambientalistas y demás, determinaron que su porosidad da los indicios necesarios para afirmar que esto era parte del fondo marino. Esta planta que encontramos aquí es una especie de palmera llamada bakuri y vendría a ser una especie de super alimento, porque no solamente ayuda a bajar el colesterol malo y subir el bueno, es bueno para la hipertensión, tiene fósforo potasio, tiene vitamina D, tiene vitamina C, o sea, es como una cosa mega archi completa, una bomba alimenticia directamente desde la naturaleza, sino que también tiene propiedades cicatrizantes, o sea, realmente tiene muchísimos beneficios. Entonces, una sola porción de bakuri aporta nada más y nada menos que el 30% de la fibra que necesitamos las personas diariamente. Y por suerte en esta zona se encuentra mucho. ¿Por qué? Porque es también base del alimento de los monos y de los guacamayos. El mono, una vez que está maduro, lo saca, lo come, y una vez que llega, vamos a decir, a la castaña, al centro, a la semilla, la tira. Y eso después es el alimento también del guacamayo. Si el guacamayo no lo llega a comer, eso luego va a ser un árbol que en esta tierra tan fértil va a crecer súper rápido. Pesos, buraco de macaco. Buraco de macaco, pessoal, voy a llevar a ustedes para que vayan a ver un buraco. Lá dentro de 4 metros de profundidad, el río. Miren quién se vino preparado. El agua es helada, no va a ser un problema para vos. El guacamayo y su traje de superpoder. Creo que acá llegó el momento de meterse al agua. Están todos preparándose. Dicen que es el lugar más lindo. 4 metros de profundidad, vinimos preparados. Yo creo que soy el más preparado porque hice una mañana helada y estas aguas transparentes lo perdonan. Creo que es por acá, ¿no? ¿Por acá o por allá? Ah, creo que es por acá. Ah, yo creo. Ah, yo creo que es bueno. Está saliendo y solo quiero salir más. Dicen que está muy helada, llenada el agua. ¡Rosando! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Una vez que entras ya no querés salir Se me acostumbré al cuerpo Dura muy poquito las maestras que te dejo Dura muy poquito Mientras parte del grupo Se mete al agua El guía nos dio permiso para avanzar un poquito No entendí muy bien a dónde Pero después de unas 3 horas De estar todos juntitos Todos que no nos podemos separar Al fin al menos podemos distanciarnos 10 metros de la gente Y en base a eso voy a hacer un poquito Una reflexión de lo que voy sintiendo De estar en esto En una guía grupal En un lugar tan natural Que creo que Como había dicho al principio de la trila Es la primera vez que lo hacemos Y no puedo evitar compararlo un poquito Cuando uno viene así tan en grupo Primero uno no es dueño de ningún tiempo Lo cual a mí me molesta mucho Pero bueno, esa es mi subjetividad Pero que no tenés tiempos No tenés tiempos En el lugar que más me gustó Me quedo corto En lugares que me aburro O que no hay mucho para hacer para mí Es como que hay que esperar absolutamente a todo el grupo Por otro lado, al ir en grupo Es como que no se puede disfrutar el silencio Nosotros, si bien Estamos grabando un video para Youtube Solemos disfrutar mucho tiempo Caminar en silencio Tratando de no perturbar el entorno Para ver, qué sé yo, animales, bichos Lo que aparezca Y acá constantemente está el murmullo El murmullo La voz que está interrumpiendo La conexión en todo momento Vale aclarar que todas las zonas que estamos visitando Son privadas Entonces la única forma de poder acceder A estos paraísos naturales Es hacerlo mediante guías Es hacerlo mediante contrataciones No hay otra manera Entonces es un poco el costo De poder estar viendo el agua cristalina De poder aprovechar estos segunditos De tranquilidad Es lo que toca Con 156 metros de altura Esta Boca da Onza Es la cascada más alta De Mato Grosso Buzul Y fíjense que desde esta perspectiva Se puede ver muy bien Cómo se va haciendo la acumulación De la calcita que tiene el agua Y va haciendo todas esas acumulaciones locas Donde después el agua La roca parece derretida Y el agua se va deslizando todo por él Se ha terminado la primer experiencia Aquí en los alrededores de Bonito Hemos desayunado Hemos caminado Nos hemos sumergido un poquito Y hemos almorzado Como conclusión Es un paseo contemplativo Lo que fue aventura Que yo estaba ahí como preparándome Para escalar O hacer algo con un poco más de adrenalina Brilló por su ausencia Fue completamente tranquilo Creo que el mayor riesgo Que uno corre Andando por acá Haciendo esta tril Este paseo Es o resbalarse en un escalón Que está mojado O cansarse en una de las escaleras Que hay que andar subiendo Yo me quedé con un poquito así Un poquito de más ganas de hacer algo Divertirse con el cuerpo Que el cuerpo pueda jugar un poco en la naturaleza Acá en Bonito no hay experiencias Que uno pueda hacer por sus propios medios Todas las tierras son privadas Y uno no puede acceder de otra manera a los lugares No es como en otros lugares Que va a haber un parque nacional Que la municipalidad O el estado Habilita un balneario Habilita Claro, habilita parte de la tierra De las atracciones Sino que acá es todo hacienda privada Y lo que hacen es explotar al turismo De la manera más O sea, lo que tiene que hacer el paseo es rendir Entonces nos iban pasando A través de las diferentes paradas Y terminó haciendo eso Solamente para poder sacarse la foto Ver el lugar bonito Y si te dejan meterte en algún lado Tenés que hacerlo rápido Porque encima que las piscinas naturales Son pequeñas para el grupo Que andábamos viajando O sea, caminando También lo que sucede Es que viene otro grupo detrás Entonces, bueno Hemos estado igualmente En parques nacionales más reducidos Y es totalmente de libre acceso Y hemos estado más tiempo En el kiosco Donde te vendían gaseosa Que en la pileta para bañarse También Punto Listo Listo Estábamos volviendo Pero hubo una parada inesperada Ni se hagas vista A lo lejos Acaba de ver un animal Muy, pero muy poco común Vamos a ver qué tanto Nos podemos acercar Para al menos mostrárselos No tanto, no demasiado Pero sí, o sea No me puedo sacar las ganas De chusmearlo un poquito de cerca Mirá lo que gana en él Tremendo, ¿no? Sí Es la primera vez que vemos uno Mirá en un oso hormiguero Mirá lo que es ese bicho Tenía muchas ganas de llegar a esta zona Porque sabíamos que viven por acá los osos hormigueros Nunca habíamos visto uno Y tener de pronto uno acá 5, 6 metros Es como Una experiencia nueva Es la aventura Que estábamos buscando un poquito Esto recién empieza Porque bonito es un destino con mucho Pero mucho para conocer y descubrir Y para agradecerte a vos Que llegaste hasta esta parte del video Ya mismo te vamos a adelantar Todo lo que se viene enrodando por ahí Preparate para nadar en las aguas Más cristalinas del mundo Y descubrir la vida subacuática Que convierte a estos lugares En un verdadero paraíso natural Te llevaremos a disfrutar De emocionantes aventuras Experiencias nuevas y diferentes Para conocer una cara de Brasil Que solo en bonito se puede encontrar Así que no te pierdas los próximos videos Suscribite y activá la campanita Para ir junto a nosotros A las próximas aventuras En este increíble destino Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video